Hola, creo que he visto ese caño Somos obras que tienen miedo a cruzar Somos lluvia que aguanta para no estrellarse Dos palabras escritas en distintas frases Una por qué puedo explicar Que entera, que el cielo se abra Que el cielo se abra Perderemos el miedo a intentas Perderemos el miedo a disfrutar Porque el corazón manda siempre Porque el corazón manda siempre Somos viento que sopla en distintas partes Somos el sol y tiene que lograr para hacer Dos palabras escritas en distintas frases Y es lo por qué concuerda su lugar Y esperan, que el cielo se abra Que el cielo se abra Perderemos el miedo a intentas Perderemos el miedo a disfrutar Porque el corazón manda siempre Porque el corazón manda siempre Perderemos el miedo a cantar Perderemos el miedo a enamorarnos Porque el corazón manda siempre Porque el corazón manda Que el corazón es el más fuerte Y esperan, que el cielo se abra Perderemos el miedo a cantar Perderemos el miedo a disfrutar Perderemos el miedo a disfrutar Perderemos el miedo a disfrutar Porque el corazón manda siempre Porque el corazón manda siempre Perderemos el miedo a cantar Perderemos el miedo a enamorarnos Porque el corazón manda siempre Porque el corazón manda El corazón es el más fuerte Perderemos el miedo a cantar 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 El más fuerte